Este es el resumen informativo del jueves 21 de marzo del 2024. La inseguridad en Morelos se encuentra rebasada, las autoridades no han podido con este cáncer, que está lastimando a los morelenses, y hay otra prueba más. El certero asesinato del comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y MIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez. Alrededor de las 5 de la tarde de este jueves 21 de marzo, hubo un ataque a un vehículo minicupe frente al Museo Juan Soriano, muy cerca del Zócalo de Cuernavaca. Personal del propio MIPE confirmaron que el ataque fue directo al presidente de este instituto. Sobre los hechos de violencia, donde perdiera la vida el comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en PIPE, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa. En el lugar del asiento del conductor, se encontró una persona a quien se identificó como Marco Antonio Alvear Sánchez de 50 años de edad, quien se desempeñaba como comisionado presidente del IMIPE en el estado de Morelos, quien presentó diversas lesiones producidas por arma de fuego. Al lugar acudió el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona. En otro hecho violento, en la comunidad de Tenango, en el municipio de Jantetelco, asesinaron al dueño del restaurante y balneario Casa de Sán, Alejandro Hernández, en el interior del negocio. En el primer intercambio universitario realizado en Cuautla, Margarita González Arabia, aspirante a la gubernatura de Morelos por la coalición Sigamos Haciendo Historia, escuchó las inquietudes de los estudiantes. En esta ocasión, se reunieron más de mil jóvenes en el balneario El Almea, frente a los condenables hechos de violencia que derivaron en el asesinato de Marco Antonio Alvear García, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y MIPE. La senadora Lucy Mesa señaló que es insostenible la permanencia del comisionado estatal de seguridad. Ahora resulta que el C5 a cargo de Ortiz Guarneros no tiene cámaras de videovigilancia en el centro de Cuernavaca. Como siempre, pretenden justificar su ineficacia. Ya basta. Morelos y los morelenses no podemos seguir viviendo en este clima de violencia.